¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a una edición más de Cool Toys Latino con JC, con JC. El día de hoy, al fin, vamos a sacar, mis estimados, al Castillo Grayskull de la nueva línea Origins de los Masters of the Universe de Mattel. Ha estado aventado, ignorado, humillado desde hace cualquier tiempo, de tres a seis semanas, esta cosa, así más de un mes definitivamente. Así que al fin se llegó la hora de poderlo ver y hoy lo vamos a abrir. Nunca he hecho un unboxing de una caja tan grande, por lo menos no en esta posición, sino acostada la caja, pero en este caso no, porque tenemos que verlo. Así que estoy grabándolo en otra parte, en otra sala, en otra mesa, en otra cuestión, por eso tal vez se escucha más eco, pero la idea es que se vea bien. Así que sin más ni más, vamos a proceder al unboxing. Entonces tal vez va a haber un poquito de silencio en lo que me acerco y por supuesto con la buena ayuda de nuestro amigo el exacto, vamos a abrir esta cuestión. Así que, ahí vamos. Se ve muy bien. Se ve muy bien. Miren eso. Miren eso. Miren eso. Wow. Wow. Tengo que decirle wow. Ni ganas de abrirlo después de ver ese arte. Y ahí podemos ver. Estimados, este video solo va a ser el unboxing, ¿verdad? No va a ser el review, solamente el unboxing y el review lo haremos luego. Pero, ahí podemos ver la pelea justo en el Castillo Grayskull. Ya vimos por lo que dice la caja, ¿verdad? Que está, que trae a la pieza de Sorceress. Ahí lo podemos ver. Dicen una edición especial de el Templo de la Oscuridad. Sorceress en el Templo de la Oscuridad. Así que eso es lo que se ve por ahí. Vamos a ver. También, a ver qué otra cosa. Bueno, ok, ¿no? Nuevo, ¿verdad? Para el 2021. Y podemos ver ahí el Castillo Grayskull justo al frente. Skeletor con He-Man. Están a punto de darse. O sea, están dando al perorriata. El otro lado. Si ustedes ven la esquina inferior izquierda acá. Está Evelyn Triclops. Y tienen ahí unos, bueno, sus soldados, ¿verdad? De calavera. Que están peleando que están en un verde fluorescente. Comandando a la Legión de la Muerte. Vamos a ver qué más. Luego pasamos aquí al lado de la derecha. Aquí. Ahí está Merman. Que, bueno, Man of Arms le está dando una soberana penquiza. Una penquiada. Lo está humillando a Merman. Allá, por ahí justo, allá atrás. Está Trap Joe peleando con Tila. En el extremo inferior. Voy a traer el dedo aquí por acá. Se está dando many faces, ¿verdad? Mil caras. Se está dando contra el Hombre Bestia. Contra Beastman. Arriba, justo sobre ellos, está volando Stratos. En el castillo. O sea, justamente la parte de arriba del Castillo Grayskull. Allá. Ahí justamente está Sodak. Vigilante. Viendo qué es lo que sucede. Y por acá en la luna. Lo que podemos ver es el Sled. El Sky Sled. Hay tres ahí. Que están volando a saber quiénes son. Pero se ve espectacular. ¿Quieren ver el reverso? Vamos a darle vuelta. Y entonces acá lo que tenemos es recrear otra escena con otros colores. Ustedes lo ven. Se ve así como rojizo. Como que la caja se hubiera decolorado desde la parte de abajo. Y toma más color a la parte de arriba. Y ahí está para representar las figuras. Vamos a comenzar de este lado, ¿verdad? Many Faces. Está Orko. Man of Arms. Tila. Battle Cat. He-Man. Sorceress. Pantor. Skeletor. Zodak. Ahí arriba. Evelyn. Beastman. Seguimos para la derecha. Está Scarecrow. Y justo en la esquina inferior derecha. Merman. Trapjaw. Y por supuesto, Trapjaw está en el Landshark. Miren qué bonito. Y allá arriba, justo en esta parte de, ¿dónde estás? Acá, eso. Ahí está el interior. Entonces vemos la escalera, una silla. ¿Qué más? Algún seguro, un trono, algo como una computadora. Las, bueno, los cañones que están arriba para disparar. Se ve bien interesante. Voy a intentar acercar un poco. Ahí está. Beastman. Estas ya son las figuras de acción. Merman. Trapjaw. El Landshark. Esto es lo que, lo que está al interior. ¿Verdad? Que se ve bastante interesante. Y bueno. Esta otra parte. Si es que lo voy a manipular esto, también. Entonces, en la parte superior está el castillo. Ahí tenemos a Tila. Que se guarda. Ahí está esa parte de la mitad. Ahí está Beastman. Con el rack de armas. ¿Verdad? Pedacito de armuría. Los cañones. Ahí tenemos tratos. Se están peleando. Por ahí, ¿verdad? Dándose reata, como decimos en algunos lugares. Y, por supuesto, He-Man. Man of Arms. Así que, ahí está el castillo. Y, por supuesto, la gran pregunta es, ¿qué hay en el interior? ¿Cómo viene empacado? Y esa es una respuesta, pues, una pregunta que la vamos a tratar de contestar ahorita mismo. Veamos. Nuestro buen amigo, el exacto. Como siempre, con un buen cuidado. Ok. Y vamos. Eso es el interior. Miren eso. Todos los accesorios están atrás. Pero, miren eso. Miren eso. ¡Qué belleza! ¡El castillo Grayskull! ¡De nuevo! ¿Por qué digo de nuevo? Porque yo lo tuve cuando era niño. Y como, ya sé, esta vez he contado. Un día regresé. Y lo estaba guardando. Y desapareció. Lo habían botado. Lo habían regalado. Lo que sea. Pero se deshicieron de él. No puedo creer que aquí está de nuevo el castillo Grayskull. Con esa boquita. Listo. Cerrado. Miren qué bien. Ok. Para hablar de detalles. Como es tan grande. Creo que aquí se pueden apreciar bastante bien. Así que tal vez no hace falta que acerquemos mucho. Ya vamos a revisar. Ahora, veamos ahí si mejora o no mejora esta parte con la luz. Creo que sí. Y ahí lo tenemos. Miren eso. ¡Qué belleza! Con la clásica bisagra justo al centro para cerrarlo. Vamos a ver el reverso. Una escalera. Como les dije, no lo vamos a armar. Este es nada más el unboxing. Pero ahí lo podemos ver. Y la manera tradicional de guardarlo. Con esos dos clips ahí abajo. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Y ahí está. Vamos a ver un poco lo que tiene atrás. Ok. Parte de lo que sería como las computadoras. Parte de las puertas. ¿Verdad? El calabozo. Ok. Esta es una parte. Justo para la armonía. El estante donde están todas las armas. ¿Verdad? Es un plástico. Ok. De nuevo, esto solo es el unboxing. No es la reseña, mis estimados. Después vamos a ver todo detalle. Continuamos con estas piezas. Con una forma precisamente ahí del alcohol. Los cañones. Por supuesto no podía faltar. Tampoco podía faltar jabalí de un lado, puño del otro. Ok. Y tenemos más piezas. Las armas. La bolsita. Más piezas. Aquí está para el calabozo. Que va a rotar. Todo esto es puro plástico. Ahí está de nuevo. Puro, puro plástico. La segunda planta, ¿verdad? Lo que va a tener arriba. Lo que va a tener básicamente. Y el último accesorio, por supuesto. Che, che. Ahí está, Sorsas. En un outfit completamente blanco. Botas blancas, traje blanco. Se puede ver más o menos el rostro ahí. Ahí está el alicón. Los stickers. Yay, stickers. Al fin. Y bueno, ahí está. Esto es todo lo que trae. Así que quería hacer este unboxing desde hace rato. Es literalmente nuevo el unboxing. Vamos a venir después. No les prometo exactamente cuándo. Vamos a intentar que sea en las próximas dos semanas. Lo más a más tardar. Y aquí tenemos al Castillo Grayskull. Nuevamente. Qué caja más bonita. Y sobre todo, qué bonito lo que viene adentro. Así que ahí está. Cuídense un montón. Y por favor, se les agradece cuando dejen sus likes. Si se suscriben aún mejor. Por favor, acuérdense que eso es lo que nos motiva a continuar con esta cosa. Así que si quieren, continuamos con Motu y lo demás. Por favor, ven con todos los juguetes que tenemos. Porque tenemos de todos. G.I. Joe's, Transformers, Motu, Fortnite. Algo de Star Wars, Mandalorian. Por favor, denle like. Suscríbanse. Esa es la manera de apoyar al canal. Se agradece muchísimo. Cuídense un montón. ¡Gracias!